Los mismos que hoy son nuestra oposición, antes se presentaban como lo novedoso, como lo eficiente. Ya gobernaron la provincia de Buenos Aires. Son los mismos que hace cuatro años endeudaban al país, cerraban los comercios, cerraban las industrias, cerraban las escuelas. Nosotros somos de la otra escuela que dice que gobernar es crear trabajo, que gobernar es ampliar derechos. No se puede hacer una gestión local que dé todas las respuestas necesarias si no hay al lado trabajando un gobierno provincial de la misma manera que nuestro gobierno provincial no va a poder seguir abriendo escuelas, seguir haciendo rutas, seguir haciendo asfalto si no tenemos un gobierno nacional con el que trabajemos para el mismo lado y con las mismas prioridades. Estos días lo que estamos por elegir es lo que pasa en los próximos 10, 20 y 30 años en la provincia y en la Argentina. Si queremos vivir endeudados, dependientes, sin soberanía y sin dignidad, no hay octubre sin agosto. En agosto tenemos que explotar las urnas. En agosto la boleta, si me permiten traducir, la boleta va a decir Ariel, va a decir Axel, va a decir Sergio Massa. Esa boleta lo que dice en realidad es más salud, más educación, más trabajo, más computadoras para los pibes, más viajes de egresados, más escuelas, más hospitales, más vivienda, más dignidad en la provincia de Buenos Aires. La única razón, la única propuesta que nosotros tenemos es trabajar cada día para vivir mejor. Siempre nos querían dividir. Nosotros unidos, unidos en la nación, unidos en la provincia, unidos en Escobar, el 13 de agosto, tenemos que ir a votar, a participar todos, todos juntos a participar para seguir construyendo una Argentina justa, libre y soberana, una provincia llena de derechos y un Escobar que siga floreciendo. Muchísimas gracias.